La migración ya sea dentro del mismo país como fuera, de una u otra manera está afectando a las familias con la separación de los integrantes, los que les viene a generar un proceso de duelo y que tienen que adaptarse a las nuevas realidades, señaló psicólogo. Siempre afecta, por supuesto, porque hace o genera más bien separación en la familia. Nosotros, sobre todo en Nicaragua, somos familias que estamos acostumbradas a convivir y a compartir a tener esas grandes reuniones en familia. Somos muy cariñosos, muy cercanos con la familia y al separarse la familia siempre se pasa por estos procesos de duelo porque los duelos no solamente es por muerte, los duelos también es por separación y la familia tiene que readaptarse, tiene que adaptarse, acostumbrarse a reuniones en donde ya no están todos los hijos, en donde ya no está la mamá o ya no está el papá. Por ejemplo, en este mes de mayo, muchas familias ya no van a estar con su mamá, sea porque los hijos se movieron o porque la mamá se tuvo que mover también. Y eso, entonces, afecta, como ya decíamos, tanto por el hecho de que se vive un proceso de duelo y que ese duelo nos va a llevar a tener que readaptarnos, como también el hecho de que ya no vamos a tener como esa misma dinámica en la familia. Urbina manifestó que hay otras afectaciones como el caso de los niños experimentan la separación de sus padres como abandono de comportamiento y consumo de sustancia. Y esto puede requerir apoyo profesional, acompañamiento profesional para que ellos puedan entender que no necesariamente se trata de un abandono, sino de una circunstancia de la vida. Entonces, sí conlleva en muchas ocasiones a que la separación de la familia, el ya no estar en ese entorno que te daba una seguridad necesaria para el desarrollo pleno del niño, al ya no tener ese recurso, esa convivencia sana, ahora son más vulnerables a desarrollar algunos problemas, como ya decía, la sensación de que ha sido abandonado, luego problemas de comportamiento, en muchas ocasiones que son como consecuencia de lo mismo, y lo que no esperamos que suceda, pero que también son factores de riesgo luego consumo de sustancias. Noticias 12, Darlene Tellez.